Si quieres verme debajo de un poco de tierra te quedarás con las ganas Si quieres verme dormido sobre una mesa te quedarás con las ganas Si quieres verme en guayabajo y tomando te quedarás con las ganas Si quieres verme de rodillas suplicando te quedarás con las ganas No voy a darte la dicha de que la gente comente mañana en primera plana Que casi no estoy durmiendo que me la paso bebiendo desde hace cuatro semanas Que ahorita cargo cerveza ayer era un taberrón y había empezado con bucana Debe ser que Pedro Fuentes ya quedó en la carraplana Pero déjeme informarle y en su cara recalcarle que se peló de la rama El hecho que se haya ido no es el único motivo pa' que yo gaste mi lana En whisky, ron y cerveza escuchando el arroz con la música de tierra plana Si como no es por usted lo hago es si me da la gana ¡Suscríbete al canal! Te quedarás con las ganas si un día tú quieres mirarme igualito a un indigente Te quedarás con las ganas si un día tú quieres mirarme en una acera inconsciente Te quedarás con las ganas si un día tú quieres mirarme golpeado en un accidente Te quedarás con las ganas porque a mí siempre me cuida mi señor omnipotente No voy a darte ese gusto de que la gente del pueblo de boca en boca comente Que yo no salgo de un lío que mi caso está perdido por culpa del aguardiente Que yo antes solo bebía, solo solera bien fría que congelaban los dientes Y ahorita así como ando me las tomo hasta caliente Y creo que ese equivocado usted quedó en el pasado yo estoy viviendo el presente Me emparrando cuando quiero con todos mis compañeros de una manera decente Y apuesto hasta mi sombrero que en el rincón del veguero le canta de un poco a gente Te quedarás con las ganas de acabar con Pedro Fuente